¡What's up my friends! En esta ocasión vengo con unas super 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 noticias En el día de ayer Virtual DJ sacó una nueva versión La he declarado Virtual DJ 2018 En nomenclatura sería Virtual DJ 8.3 Esta todavía está en beta Ya hay una beta pública En la que ya muchos usuarios están disfrutando Que les ha llegado automáticamente Recuerden que esto solamente es para las personas Que tienen Virtual DJ de forma legal, paga ¿Listo? Algunas de las características las voy a decir hoy O bueno, vamos a hablar de todas las características nuevas Que trae Virtual DJ Y en los próximos videos estaré explicando Cada una de estas características nuevas Donde se encuentran, como se configuran, como se usan Pues para que les saquen el mayor provecho A este super pro Entonces, arrancamos Lo primero que nos ofrece Virtual DJ 2018 Es que puede mostrar la complejidad de tus mezclas ¿Qué quiere decir? De lo que usted esté haciendo en el programa en Virtual DJ 8 Se puede mostrar al público En la pantalla donde estés proyectando tus videos Ahí puedes proyectar de una forma muy sencilla Con unos skins muy atractivos Que ha llamado Virtual DJ Video Skin Lo que está pasando, lo que estás haciendo Cuando ejecutas un loop Cuando añades un efecto Cuando cargas una canción Cuando cambias de una canción a otra canción La información de la canción Cuánto lleva de la canción Lo que hace falta de la canción Bueno, todo eso va a salir En esa pantalla Sin obstruir lo que se esté mostrando Si estás mezclando videos O si estás mezclando audio Pues también vas a poder mostrar eso Una pequeña muestra Es como se ve aquí en la imagen Entonces ven en la parte inferior Que están los dos platos Están los videos Está la información El título de las canciones Unas ondas musicales En verdad es muy, pero muy atractivo Yo ya lo estuve probando Sin embargo, pues Como les dije anteriormente En los próximos videos Estaré hablando Y explicando cada una de estas Nuevas O nuevos atributos Que trajo Virtual DJ 8.3 Ok También trae Una dimensión De videos A tus mezclas de audio Ya sabemos Que existen algunos plugins Para mientras mezclamos videos Entonces Que se proyecten En nuestras pantallas Y complementen De pronto La parte de iluminación Del sitio Estos plugins Para mí Pues entre gustos No hay disgustos No, pero para mis gustos Creo que son los mejores Esperando a Cerato Esperando a cualquier Otro programa Ya que muchos de ellos Se mueven con el ritmo De la canción No es simplemente Un loop de un video Sino Es un plugin Que reacciona Ante la intensidad De la música Entonces Eso es lo que me parece Super fabuloso También que trae Que trae unos colores Super super hipnotizantes Atractivos Que pues A veces me quedo Sin palabras Para describir esto Y ahorita pues Ya trae un poco más Más profesionales Entonces Más adelante Estaré también explicando Esta nueva Actualización ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uf Esto Esto es Yo creo que una de las cosas Que también me Me ha impresionado mucho El mundo como tu etapa ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo va a ser Nuestro próximo objetivo No solamente vamos a Limitarnos a un club No vamos a limitarnos A un A una ciudad No vamos a limitarnos A un espacio físico Sino ya Por medio de los Lives Podemos nosotros Poder transmitir Nuestras mezclas Nuestra música Nuestro arte A todo el mundo Entonces Creo que Esto es Un gran Pero gran 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 avance Para también Darnos a conocer A nivel Nacional Internacional Ok Entonces Yo antes lo hacía He hecho En mis redes sociales En YouTube En Face Transmisiones live Pero pues Tenía que uno estar Con otro programa Se sobrecarga De pronto también La PC Si no tenemos Una PC De última generación 2018 Entonces Esto creo que Dieron en el cloud Como dicen por ahí Podemos transmitir En Facebook Live En YouTube En Periscope En Twitch Y otros Sistemas de Transmisión en vivo También Si no es muy conocida Esta red Podemos Personalizar Porque el trae La opción Para conectarse A cualquier red Cualquier red Que usted quiera Cualquier plataforma Que usted quiera Que le permita Transmitir Videos en vivo Entonces Creo que Es un super puntazo Porque ya viene incluido No vas a tener que Manejar otro tipo De programa No vas a sobrecargar Tu PC Y todo va a estar ahí Dentro de Virtual DJ Entonces También Analizaremos Bien Esta característica Como se configuran Los parámetros Bueno Absolutamente Todo Entonces Por favor Pendientes De mis redes sociales En YouTube En Facebook En Twitter Me pueden buscar Como DJ Fabio Triana Pueden visitar También mi página www.djfabiotriana.com Ahí están los enlaces A mis redes Actívense Del Neslay Y Activen la campanita Para que apenas Este yo Realizando alguna transmisión Pues tengan la opción De poder Tener La primicia De Adquirir Este contenido Otras nuevas Características Este no es Digamos que tan original Cierto Pero bueno Lo bueno También Se puede copiar Eso no es Exclusividad Aquí ya lo vemos Un poquito mejorado En Cerato Hace unos meses Atrás Cuando sacaron La nueva controladora SV3 De Pioneer SV3 Si Salió un paquete De Scratch Que se podían activar Con los pads O sea que El DJ Activaba El pad En modo Scratch Y empezaba a hacer Scratch Con algunos Scratch Que ya estaban guardados Y pues Se escuchaba Re chulo Re chulo Re chulo En ese entonces En Cerato Virtual DJ También sacó por ahí Unos plugins Pero Ahora Pues ya lo Colocó de forma nativa Entonces También nos permite Ya personalizar Nuestros Scratch Grabarlos Editarlos Entonces También va a estar Muy pero muy Bien Esta parte De los Scratch Con ADN DNA Que pena Ok Vamos a ver Wow Estoy Pero Re contento Re contento Con esta nueva actualización La verdad Que Siempre Me voy sorprendiendo Virtual DJ Y por eso Creo que Ya es mi Software favorito He probado He probado Tractor He probado Cerato Son muy buenos No les digo que no Son muy pero muy buenos Pero la verdad Que Virtual DJ Como que Va más a mi fin Creo que Está constantemente En actualizaciones Muestra mejoras Constantemente Y es Muy pero muy Muy completo Otra cosa Que está Incluyendo Es que Podamos Administrar La iluminación Cierto Entonces Si tenemos De pronto Controladores DMX Que son los Controladores Que manejan Las luces Podemos conectar Esto a nuestra PC Si Trae un cable USB Y desde Virtual DJ Poder Manijar Manipular La parte De la iluminación Entonces No sé Si saca Un poquito Más de trabajo Para el DJ De pronto En una discoteca Que además Este mezclando Y también Este ejecutando La parte De la iluminación Pero bueno Es bueno Tener este tipo De herramientas Para los DJs Que les toca De todo Que les toca Animar Que les toca Mezclar Que les toca Mantener la música Bueno Hay muchos DJs De esa forma Y creo que ya Con esta herramienta Incluida en Virtual DJ Pues se les va a facilitar Un poco más Por último Tenemos Algo Que incorpora También ya De forma nativa En el programa Y es ampliar La adquisición De complementos Entonces Antes teníamos Que abrir La página De Virtual DJ Buscar descargas Complementos Y buscar el complemento Que deseemos Y descargar Ya desde el mismo programa Podemos abrir Acá los complementos Escoger el complemento Descargarlo Y instalarlo Automáticamente Entonces también Es algo Muy bueno Para que Virtual DJ Se devuelva solamente El todo No necesitemos Nada más También Estaremos Hablando sobre Cada una De estas herramientas Examinándola Al fondo Y Todo para que Para que Ustedes Dominen Un poco mejor Y tengan Más habilidades Cuando estén Realizando Una mezcla No siendo más Me despido Estén muy pendientes De mis redes sociales Del canal de YouTube De Facebook De Twitter Mi página En internet www.yjfabiotriana Porque en estos días Vamos a iniciar Cada una De estas herramientas A fondo Entonces No se la pierdan Si no se han activado Mis redes Háganlo Si les gustó Este video Por favor Un like Compártelo Estamos buscando Informar Una comunidad Libre Yo no tengo Ningún Problema En enseñar En darle El conocimiento Pero Ustedes Me deben Colaborar Con sus Like Y compartiendo Los videos Ya que no Cuesta nada Entonces No creo que Sea muy difícil Dar un like No siendo más Me despido Mi nombre es DJ Fabio Triana De Pamprona Colombia Y les deseo Un feliz día Y les deseo Y les deseo Y les deseo Y les deseo